¿Cómo es posible abandonar a una esquina tan hermosa? No le demuestran que la quieren ni tampoco la valoran Llegó la hora de pensar que sin ella no fueras tú Un jibarito borriqueño en el pueblito del canto Despierta, boricua, si tú amas a Puerto Rico Despierta, boricua, si tú amas a Puerto Rico Música A la boricuena se quiere Es la tierra del encanto A la boricuena se quiere Se quiere, se quiere de verdad A la boricuena se quiere Hay que echar pa'lante mi hermano A la boricuena se quiere Por eso te brindo mi canción Música A la boricuena se quiere Puerto Rico se quiere A la boricuena se quiere No la veo por nada, nada A la boricuena se quiere Ay, verás que rico Puerto Rico A la boricuena se quiere A la boricuena se quiere A la boricuena se quiere Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video